¡Bum! 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 ¡Wiki! ¡Wiki! En tiempos ancestrales existían los Wonderbolts, el General Firefly, Mulcalvo y Compasión. Reunió a todos juntos en un vuelo a unidad, haciendo acrobacias las mejores del lugar. El Almirante Weather y hay otra Purple Dart, les dieron a los Wonderbolts Acero y algo más. El Almirante Fairfly y el General Flash, a los Volts, sí, les enseñaron a volar. El Comandante Easy Glider fue la crema del pastel y a los Volts les dijo cómo aprender todo de él. Wonderbolts sí, Wonderbolts ah, Wonderbolts sí, Wonderbolts ah. Este es el rap histórico de aquellos Wonderbolts.